¿Qué es la crema de calabaza? Entonces, normalmente lo cortamos por la mitad, como podéis ver, en lugar de cortarla así, de esta forma, la vamos a cortar por la mitad y cada mitad la vamos a empezar a cortar a medias lunas, se le denomina medias lunas. Vamos a empezar a cortar y como podéis ver, nos queda como una media luna. Ya tenemos las cebollas cortadas a media luna, muy finamente y ahora vamos a empezar a cortar la calabaza. Tenemos que ir muy al tanto, que no nos cortemos tan bien, porque a veces es un poquito difícil, pero si son dulces no habrá ningún problema. Tenemos que poner el cuchillo de esta forma y empezar a cortar. Con mucho cuidado intentaremos de cortarla por la mitad. Vale, vamos a cortar ahora la calabaza, la tenemos ya bien limpia de dentro. Y lo más fácil para poder hacer después trocitos pequeños es cortar primero, con la ayuda de las dos manos, con esta presión, hacer como lonchas de calabaza. Vale, ya tenemos las lonchas hechas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora solamente es ir quitando la piel de cada loncha, poquito a poquito, de esta forma. Y después, cuando tengamos ya pelado, podemos hacer cubos pequeñitos. Como más pequeños sean los cubos, más deprisa se va a hacer la crema de calabaza. Bueno, ya tenemos la cebolla cortada a medias lunas y la calabaza cortada a cubos medianos pequeños. Ahora empezaremos a pochar la cebolla, que es muy importante, es la base de cualquier crema. Una cebolla que sea muy dulce. Sabemos que cuando está cruda es picante, también es amarga, que es lo que realmente es la sustancia dispersiva que nos hace llorar. Tenemos que cambiarlo a un dulzor muy intenso. Vamos a poner el fuego. Y ponemos un poquito de aceite de oliva. No hace falta pochar la cebolla en una sartén. Es mejor realmente hacerlo ya directamente a la olla para hacer la crema. Así no tenemos que lavar tanto. Cocina rápida para gente con prisa. Y vamos a empezar ya a poner la cebolla. Cuando ponemos la cebolla, inmediatamente vamos a poner una pizca de sal. Vamos a poner un poquito de sal, una pizquita. Fuego medio-alto. Y empezaremos a saltear la cebolla. Al principio lo mejor podemos incluso removerla un poquito para que todo el aceite y la sal se mezclen con cada trozo de cebolla. Al principio vemos que la cebolla está muy rígida, muy rígida, muy compacta. Tenemos que dejar que la cebolla saque todo su jugo y quede translúcida y transparente. Eso nos indicará que la cebolla ya está bien cocinada, bien pochada. Bueno, ya han pasado unos 12 minutos, que es el tiempo en que la cebolla necesita pocharse. Como habéis visto, el volumen es muy diferente. Antes teníamos casi la mitad de la cazuela de cebolla. Se ha reducido muchísimo su volumen. Bien, vamos a añadir ahora la calabaza cortada finita a cubos. ¿Cuánta cantidad de agua? Esto es importante también. Queremos una crema suculenta, una crema que sea nutritiva, que nos relaje. Entonces, mucha agua no, porque quedará como una sopa. Yo diría que solamente la mitad del volumen de las verduras que tengamos. Entonces, vamos a añadir ahora el agua correspondiente. No vamos a cubrir en absoluto la calabaza, porque a veces también cada verdura tiene su líquido. Y pondremos un poquito de sal. Acordaros, un poquito de sal para que todo quede más dulce. Y pondremos un poquito de canela. Yo prefiero más la canela en rama, por descontado. Si no tenéis en casa, pues canela en polvo. También podemos ponerlo. Siempre acordaros que tiene que estar en medio y abajo, para que así realmente dé el aroma a toda la crema. Bueno, tenemos ya la calabaza cocinada. Como podéis ver, tenemos aquí. Está muy dulce, muy melosa, muy blandita. Ahora ya es el momento de quitar la canela. Acordaros, si tenemos canela en rama, es importante quitarla. Si es en polvo, no. Nos falta pasarla por el mini-piver, para crear una textura muy suave y muy dulce. Bueno, ya hemos hecho la crema. La hemos pasado por el mini-piver. Y como veis, queda una crema suculenta, espesa. Para mí lo importante es esto, una crema muy espesa. Que esto nos va a dar muchísima nutrición también y relajación. Y tan solo nos queda servirla. Podemos coger un poquito de esta crema. A cualquier hora del día o de la tarde o de la noche. Acordaros, esta crema es estupenda. Podemos servirla con un poquito de perejil, si queremos. Y por qué no, como es una crema de calabaza, podíamos también utilizar unas cuantas semillas de calabaza. Sabemos que las semillas de calabaza son muy altas en hierro. También es un complemento. Que os aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!